Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de investigaciones en Líbero, donde andamos en uno de los reportajes que publicábamos durante esta semana que causó impacto o tuvo importantes repercusiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una investigación del equipo Macro Zona Sur que explica el camino de los mapuches condenados por delitos violentos para llegar a cárceles cinco estrellas. Los llamados CET o Centros de Educación y Trabajo son establecimientos penitenciarios en los que no hay rejas ni muros. Este año, varios integrantes de grupos radicales del sur han emprendido una seguidía de atentados para exigir el traslado de sus presos a estos centros, algunos tan graves como el del Molino Grolmus. El detalle de este modus operandi y quiénes son los presos que han sido trasladados este año lo podrán ver en el próximo video. César Millanao, condenado a seis años por incendio y porte ilegal de municiones. Oscar Pilquimán, sentenciado a 14 años por un delito que terminó con la muerte de una mujer. Orlando Saez, en prisión preventiva por su posible participación en un homicidio frustrado. Víctor Yanquileo, condenado a 21 años de cárcel por el delito de robo con violencia. Johan Millanao, huerquiende de Mucuicui, condenado a cinco años de presidio como autor de robo con intimidación. Y los hermanos José y Luis Teralcal, condenados a 18 años por el asesinato del matrimonio Luxinger-McKay. Todos ellos han estado o cumplen actualmente su condena en centros de educación y trabajo de la macrozona sur, luego de presiones, atentados y huelgas de hambre para ser trasladados ahí. Los CET son establecimientos penitenciarios con régimen semiabierto, sin rejas ni muros, donde prima la autodisciplina por encima de la vigilancia estricta de gendarmería. Para ser ubicados en uno, los reos deben tener buena conducta y haber cumplido dos tercios de su condena, entre otros requisitos, ya que están enfocados en la reinserción social. Sin embargo, los mapuches condenados por delitos violentos no han llegado así. Miguel Mellado, diputado por la Araucanía, afirma que… Se aprovechan estos terroristas, ¿cierto?, para hacer las huelgas de hambre y presionar a la gendarmería que les dé beneficios, porque el CET es un centro de educación y trabajo, que es como uno tiene cinco estrellas para presos de buena conducta y que estas personas tienen mala conducta porque ni siquiera se han arrepentido y no le han pedido perdón a las víctimas. Entonces, ¿cuál es el modus operandi que se ha instalado en las orgánicas radicalizadas de la macrozona sur para lograr el traslado de condenados a los CET? Las presiones comienzan con huelgas de hambre. Esta técnica quedó al descubierto en agosto pasado, cuando se concretó el traslado al CET de Angol de Johan Millanao y Juan Calbucoy, tras la firma de un acuerdo entre un representante de Temucuicuy y el entonces director regional de gendarmería, Juan Navarrete. En el periodo del 8 de agosto, exigían un traslado inmediato de todos nuestros peñi que se encuentren condenados al Centro de Educación y Trabajo, CET. La noche del 15 de agosto, se concretó un atentado en un terreno perteneciente a él, en Angol. En el lugar, se encontró un lienzo en el que la resistencia mapuche-mayeco se adjudicó el ataque para exigir el traslado inmediato al CET de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Además, había una amenaza contra el alcaide, linda casa y hermosa familia, te tenemos en la mira, decía. Dos días después, se selló el traslado de dos de los 19 presos en huelga de hambre al CET de Angol. El ex intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, confirma la existencia de estas presiones. Hoy día existen muchas presiones políticas para lograr beneficios para presos. Mapuche, fundamentalmente, que tiene un trato diferente, un trato especial en las cárceles, donde se les permite muchas cosas que al resto de los internos no se les permite, pero además buscan ciertos beneficios que no corresponden y que, de acuerdo a la presión política y por los compromisos que el gobierno actual tiene con esta gente, es que se producen los traslados a estos centros de estudio y trabajo. Se les dice Hoteles 5 Estrellas porque, por ejemplo, el CET de Vilcún, donde está Celestino Córdoba, incluso es una opción turística porque cuenta con un sendero. El de Angol está aliado con una viña, donde producen uvas y servicios agrícolas. El de Victoria tiene a sus afueras a la venta los productos agrícolas que cultivan. Actualmente hay 561 personas en CET semiabiertos, 71 internos en Bio Bio y 65 en la Araucanía. En una presentación hecha por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el pasado 26 de septiembre, la ministra Marcela Ríos señaló que, en el caso de las regiones de Bio Bio y Araucanía, se han recibido 36 solicitudes, de las cuales se han aprobado 5 de 36 durante este año. Sin embargo, este reportaje evidencia que han sido 6 los traslados del 2022. Cabe mencionar que Yanquileo y Pilquimán fueron devueltos el 21 de septiembre a sus centros originales porque fueron hallados ebrios al interior del set. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la Red Libero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de investigaciones El Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.